Hola, te quiero conseguir Hola, no, 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 de nuevo, no, otra vez Pero, ¿qué, qué, qué quieres decir? Ah, no estoy en condiciones Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Oye, escúchame en el canto que se molesta Si lo que digo no tiene sentido, no está mal Pero, ¿qué quieres decir? No estoy en condiciones Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Oye, no me quiero ir, yo quiero estar Hablándote de mí, no he pensado nada Oye, no me quiero ir, te quiero hablar Pero no estoy en condiciones Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Oye, no me quiero ir, te quiero hablar Hablándote de mí, no he pensado nada Hablándote de mí, no he pensado nada Oye, no me quiero ir, te quiero hablar Pero no estoy en condiciones Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez, otra vez Oye, no me quiero ir, te quiero hablar Y...